A los hijos del pastor Martín que estaba allá en Venezuela Y a toda la iglesia local, bendiciones a los hermanos y felicidades Por todo ese tiempo que llevan alabando al Señor Esto va y dice así, cuando Jesús me encontró Cuando Jesús me encontró Pagaba yo sin consuelo Cuando Jesús me encontró Pagaba yo sin consuelo Los conocí a Jesús El Hijo del Dios Eterno Hablan caminos con Él Porque he salvado mi alma Como Jesús Cristo encontró El Hijo del Dios Eterno El Hijo del Dios Eterno Buscamos felicidad Hoy en la ciudad Y yo no pude encontrar Hoy en la ciudad Hijo del Dios Eterno En la ciudad Hoy en la ciudad Cuando andamos en el mundo llenos de toda maldad Pensamos que es en la gloria, pero es pura vanidad Buscaban felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Cuando Cristo me encontró, aleluya, el grupo monumental de la vida, alaba a Dios y se lo va a dar desde la control de las fuerzas, porque es para Dios. Yo no quiero nada Gracias por ver el video